Bienvenidos a Famosos TV. Hoy Bertín ha sido el invitado en la casa de María del Monte, que lo ha recibido en un enorme palacio en Cazalla. Mientras contemplaban lo grande que era el lugar, ella explicó que se llama María del Monte por la virgen que es patrona de su pueblo. Rápido se metieron dentro de la enorme casa, ya que el día no acompañaba mucho para estar fuera. «Parecemos del Titanic», decía Bertín mientras bajaba él por un lado y María por el otro de unas enormes escaleras dignas de un castillo. Una vez acomodados en el sofá, hablaron sobre la actualidad y Bertín destacó lo enorme que es la casa en la que están. «Pobre del que pase del polvo», decían los dos. María comentó que la casa en su día fue un palacio, incluso un hospital de guerra, pero estaba destrozado cuando lo compró. La conversación se volvió un poco misteriosa y rápidamente Bertín quiso cambiar de tema. María comentó que sus abuelos son muy queridos en su pueblo, pero ella y sus hermanos se criaron en Sevilla. «Aquí la famosa es mi madre, me conocen como la hija de Vivi», comentaba. Durante la conversación se fue la luz de golpe un segundo. Bertín, algo asustado, le preguntaba a María si está haciéndole alguna broma, pero decidió seguir la conversación sin hacerle mucho caso a este momento. María siguió hablando de momentos de su infancia. Desde los 5 años hasta los 12 le daban mareos en los que se desmayaba y nunca supieron explicarle por qué era. Contó que sus padres se conocieron en un cine de Sevilla, la historia de amor más bonita que he conocido nunca. Mi padre venía aquí en bicicleta y se volvía a Sevilla. Bertín alucinaba con la historia, ya que son más de una hora en coche para llegar al pueblo donde estaban. Cuando Bertín le preguntó si fue una hija querida, ella respondió «yo creo que fui responsable de la familia numerosa», contaba, ya que tiene cinco hermanos chicos y sus padres no pararon hasta tener una niña. Tuvo una infancia llena de momentos felices, reconocía ser la mimada de sus hermanos, por ser niña y la más pequeña. Hablando más de su vida adulta, María dijo que siempre ha sido una persona casera, aunque haya disfrutado de salir y demás. «Comencé a cantar a los 7 años por 5 duros, ahí le comencé a coger el gusto», comentaba entre risas. Reconoció que a su padre no le gustaba mucho que ella fuese cantante, aunque él también cantaba, pero solo en familia. «Ese mundo no es el que conoces, solo te voy a dar un consejo, no te manches», dijo que fue el consejo que le dio su padre en sus inicios, ya que en la época existían muchos rumores sobre el mundo del artisteo. Por el contrario, su madre la animaba mucho ya que le gustaba ese mundillo, incluso actuó en alguna obra en su pueblo. María, cuando tuvo su primera oportunidad en público, acabó ganando un pirulí de bronce, como premio, que aún conserva, y 250 pesetas. Después grabó su primer disco, que no tuvo mucho éxito. «Tuve mala suerte, porque el presupuesto para promocionar mi disco se fue para otro proyecto, marinero de luces», comentaba María. Tras este traspié se volvió a su casa y siguió cantando. Consiguió un trabajo en un local donde cantaba y se sorprendió de ver cómo se llenaba la sala todas las noches. Aquí vino su segunda oportunidad y grabó el disco, «Cántame», con el que tuvo más suerte. De nuevo, durante la entrevista, se escuchaba un estruendo al que ninguno supo dar explicación, y Bertín siguió con la conversación para no hacer caso de los extraños sucesos mientras hablaban. María siguió hablando de su carrera y dijo que todo lo que ganaba con sus actuaciones lo gastaba en promocionarlo, para que todas las personas conociesen su trabajo. Consiguió vender más de 700.000 copias. Bertín reconoció que para la época era muy raro ver a una mujer cantándose villanas, ya que lo que más había eran grupos masculinos. Bertín, sorprendido, dijo que tras un éxito como el que tuvo, es muy normal que muchos artistas no lo vuelvan a conseguirlo, y le preguntó si la época que dejó de cantar fue por eso. María dijo que no, pero fue el momento en que murió su padre, y eso le afectó tanto que paró de cantar un tiempo. Pero cuando volvió lo hizo con más ganas que nunca, ya que cantando expresaba sus sentimientos más profundos. Más tarde hablaron de su amistad con Isabel Pantoja. Bertín comentó que él hace poco se enteró de que Isapi es su ahijada. María solo dijo que hace mucho que no la ve, hay temas de los que no voy a hablar, decía tajante. Los mayores meten la pata, y hay cosas que no tendrían que haber pasado. Fueron las únicas palabras que quiso decir sobre Isabel Pantoja. Bertín le preguntó si hay posibilidad de reconciliación, algo que María solo dijo, en la vida pasará lo que tenga que pasar. Otro de los temas delicados que hablaron fue de la pérdida de su hermano Antonio, que falleció recientemente en el hospital, sin poder verlo por la situación grave de pandemia en la print este año. María confesó que su madre de 95 años no sabe que su hijo ha muerto. ¿Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto? Le contaba Bertín. Él, sorprendido, le preguntaba cómo lo gestiona, ya que vive con su madre. María le dice que ella lo sufre por dentro, para que su madre esté bien, aunque pregunta por él todos los días, y se excusan en que trabaja o está ocupado. Durante el picoteo, María del Monte elaboró un menú a base de migas. Toñi Moreno, amiga de la artista sevillana desde hace más de 30 años se une a la comida para contar singulares anécdotas que ha vivido junto a ella. Suscríbete, comenta aquí abajo qué opinas de las confesiones de María del Monte, comparte el vídeo, dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.